...a efecto de verificar el quórum legal. Con gusto, diputado presidente. Diputado Mario Santis Gómez. Presente. Diputado Juan Salvador Camacho Velasco. Presente. Diputado Jorge Yonata Molina Morales. Presente. Diputada Valeria Santiago Barrientos. Permiso. Diputada Tania Guadalupe Martínez Foslan. Permiso. Diputada María Elena Villatoro Culebro. Permiso. Diputada Patricia Más Lazos. Hay quórum, diputado presidente. Gracias, diputado. Habiendo quórum, procederemos a celebrar la presente reunión. Señores legisladores y legisladoras. Se abre la reunión de trabajo de esta Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, por lo que solicito al diputado secretario Jorge Yonata Molina Morales, se sirva a dar lectura al orden del día. Con gusto, diputado presidente. Orden del día. Con parecencia del maestro Emilio Ramón Ramírez Guzmán, secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas. Está leído el orden del día, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. Este Congreso del Estado acordó el calendario de actividades para llevar a cabo la glosa del segundo informe de gobierno. En atención a lo anterior, se informa a esta Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas que el ciudadano maestro Emilio Ramón Ramírez Guzmán, secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, fue instruido por el titular del Poder Ejecutivo para comparecer el día de hoy para ampliar la glosa del segundo informe de gobierno en lo que respecta a su ramo. Por tal motivo, solicito a los ciudadanos diputados, Patricia Maslazo, diputado Juan Salvador Camacho Velasco, se constituya en comisión protocolaria para recibir a la entrada de este Salón de Usos Múltiples al secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas. Mientras tanto, se declara un receso. La reunión. Compañera y compañeros legisladores, el procedimiento para recepcionar la comparecencia del ciudadano secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, es el siguiente. Hará uso de la palabra el compareciente hasta por 30 minutos. Posteriormente, participarán cada uno de los integrantes de esta comisión para hacer su pregunta por un tiempo máximo de cinco minutos. Y se dará al secretario compareciente un tiempo máximo de cinco minutos para su respuesta, recordándoles a las compañeras y compañeros diputados que durante la comparecencia no está permitido los permisos especiales por existir un formato acordado por esta 67ª legislatura. En razón de lo anterior, se le concede el uso de la palabra al ciudadano maestro Emilio Ramón Ramírez Guzmán, secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, hasta por 30 minutos. Adelante, secretario. Cesada de los Pueblos Indígenas, discussión. El presunta de los Pueblos Indígenas, hommes de la Cámara, a las condition parcelas del Pueblos Indígenas, Safe R AlejandruNeел, Gracias. 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 Diputada Patricia Maslazos, vocal, a quien agradezco con el alma de que ustedes están presentes, pues los que no están presentes, pues igual les agradezco, porque este es un tema muy importante para nosotros que nos escucharan y podemos ver que a veces los pueblos indígenas seguimos siendo ese rincón olvidado, porque a veces no le dan importancia. Pues los que están aquí presentes, de corazón, en nombre de nuestras hermanas y de nuestros hermanos, muchísimas gracias. Hermanas y hermanos indígenas de Chiapas, equipo de trabajo de la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, público en general. A todos los presentes los saludo cordialmente y de manera fraterna, a título de Secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas del Estado de Chiapas, en este escenario y ante ustedes comparezco y expongo. Me presento en este recinto señalado para exponer la glosa al segundo informe de gobierno del doctor Rutilio Escandón Cadenas, gobernador constitucional del Estado de Chiapas, correspondiente a la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, para dar cabal cumplimiento al mandato establecido en el artículo 63 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, me dispongo a rendir este informe, además, como fiel creyente de la relevancia que impera en la rendición de cuentas ante la sociedad que, en primera instancia, es la que exige y merece resultados de la dependencia gubernamental que hoy tengo el honor de representar. Así pues, en concordancia con lo estipulado en los documentos rectores como el Plan de Desarrollo, tanto federal como estatal, atendiendo de manera puntual las políticas públicas, bienestar para los pueblos indígenas y pluriculturalidad y preservación de la identidad en sus objetivos y estrategias correspondientes, así como transversal. La CEDESPI conduce las actividades, proyectos y gestiones, procurando atender de manera precisa y específica las necesidades de los pueblos orinarios chiapanecos, de manera puntual, siguiendo el ejemplo del gobernador de nuestro Estado, como estandarte, se hizo la bandera de la comunicación activa y constante con los pueblos indígenas, y se construye día a día un puente indestructible de gestión y de alianza entre esta administración y la sociedad que busca un apoyo para modificar su condición de vida. Se camina codo a codo con la gente y se experimenta junto a ellos la violencia y el dolor, la rabia y la debilidad, la culpabilidad del olvido. Se comulga con ellos en la religión de la supervivencia, en los rituales de la esperanza, se comparte el pan y la sal en los lugares donde se habla la lengua del sufrimiento y el idioma de la herida. Por los poros de la piel se percibe que, en la comunidad indígena, el miedo, el frío y la soledad desalojan la ternura y ocultan la mirada inocente. Se trabaja con la comunidad indígena porque este clima que pone en riesgo la dignidad y calidad de vida de nuestros hermanos chiapanecos tiene que modificarse. Las actividades de la CEDESP están sujetas a las instrucciones que el Ejecutivo Estatal ha manifestado desde el comienzo de esta administración. Cuando señala que la mejor política es el servicio al pueblo, es la dedicación a esa sociedad que continúa sufriendo las carencias que muchos años de descuido traen como consecuencia, es el desempeño en hacer visible a una comunidad oculta en la oscuridad de la injusticia. Así, los esfuerzos de la Secretaría han sido desde la planeación objetiva del destino de los escasos recursos humanos, financieros y materiales con que se cuenta. Y esto ha sido estructurado de esta manera, ya que ejecutar una idea vaga, poco o nada impactará sin antes realizar un diagnóstico del objeto de estudio que se atenderá. En otras palabras, hasta las mejores ideas pueden arrojar resultados inesperados o fracasos cuando se desconoce el contexto del problema que se requiere modificar. Para ello, hacia el comienzo de esta administración se realizó una radiografía en lo general de la situación actual de los pueblos indígenas del Estado, para poder obtener la información acerca de las carencias que golpean a la comunidad indígena chiapaneca y que le mantienen en estado de riesgo, para así organizar el proceder del grupo de trabajo y ejecutar los programas en aras de exponer los resultados obtenidos a través de pruebas piloto que pudieran demostrar, primero, la eficacia de los proyectos y, segundo, la eficiencia en el uso de los recursos. Eje 2. Bienestar social. Bienestar para los pueblos indígenas. Es mediante este esquema que la CEDESP ha buscado fortalecer la coordinación interinstitucional de los tres niveles de gobierno, para buscar el desarrollo social de las comunidades indígenas y aún con las condiciones tan adversas que el COVID impuso en el planeta entero. Realizó convenios de colaboración con otras dependencias, como son el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, con el Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas, con el Colegio de Bachilleros de Chiapas y con el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, con la finalidad de generar estrategias y acciones que impulsaran el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, actividades que se hicieron a favor de 19.123 mujeres y 23.009 hombres. En esta cooperación de muchos actores dispuestos a lograr la comunión de intereses y forjar una cadena de unión tan fuerte como el eslabón más débil para hacerle frente a la atención de la población más vulnerable, en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Chiapas e Instituto de Protección y Beneficencia Pública, mediante el programa Atención Puntual de Discapacidades en Comunidades Indígenas y Marginadas. Se entregaron 102 sillas de ruedas a 57 mujeres y 45 hombres de los municipios de Benemérito de las Américas, Catasajá, Márquez de Comillas y Palenque. Ellos se atendió el 85% de las solicitudes recibidas en la dependencia por parte de personas de escasos recursos de un apoyo humanitario, indispensable e imprescindible para mejorar su calidad de vida y afrontar la discapacidad o enfermedad, cualquiera que fuera el caso, de la manera más satisfactoria posible. Entre las disparidades que viven los pueblos originarios, encontramos que, debido a la precariedad económica, enfrentan mayores necesidades en materia de salud, por lo que se trabaja en facilitar el acceso a los servicios de esta, y es a través de programas focalizados a municipios de alta y muy alta marginación. Se coordinó la atención a los grupos con discapacidades físicas a través de la gestión de 14 apoyos funcionales, con lo que se realizó la captación de expedientes y hacer la gestión conducente para brindar atención a las solicitudes de 9 niñas, 1.012 mujeres, 25 niños y 986 hombres, provenientes de los municipios de Citalá, Yajalón, Chilón, Túmbala, Tila, Salto de Agua, Las Margaritas, Palenque y Sabanilla. En materia de salud pública y con la finalidad de prevenir al suicidio, brindamos el taller Prevención de la Ideación Suicida en la Población Indígena, que permite sumar a las autoridades académicas, docentes y personal de salud para fortalecer las áreas de atención ante el incremento en el índice de suicidios de los municipios de Aldama, Chalchihuitán, Chanal, Chenaló, Huistán, Larrainsar, Mitontic, Oshuc, Panteló, San Cristóbal de las Casas, San Juan Cancuc, Santiago del Pinar, Tenejapa, Teo Pizca y Sinacantán, dirigido a 35 mujeres y 40 hombres. En esta labor de exaltar la gestión y la colaboración múltiple de todas aquellas voluntades que persiguen el propósito de cambiar sustancialmente los índices de carencias de las comunidades en situación complicada y partiendo del hecho de por sí indiscutible de la necesidad de contar con agua que esté al alcance de la población y que en la región de los altos de Chiapas, por las características topográficas y la dispersión geográfica de muchas de las localidades, resultaría muy costoso establecer un programa que terminaría por ser a largo plazo para construir obras de agua entubada en esas comunidades y este año, aunado a la situación mundial tan compleja acentuada por la pandemia provocada por el COVID-19 que enfrenta al mundo a una crisis sanitaria jamás vista por las generaciones recientes, que para mitigar el contagio es indispensable el aseo de las personas. Desde la CEDESPI se gestionó ante el Fondo para la Gestión Integral de Riesgos y Desastres que preside la Secretaría de Protección Civil la construcción de siete ollas de captación de agua pluvial en los municipios de Chanal, Chenaló, La Reinsar, Mitontic y Sinacantán con un monto de siete millones de pesos para la reducción real de las carencias de cuatro mil quinientos cuarenta habitantes. Con la ilusión de la esperanza y con energía estoica la gestión de recursos y proyectos ha sido un pilar central en esta administración dada las condiciones estrictas de austeridad y por la importancia que PERSE significa y afortunadamente en este camino se encontró corazones humanitarios dispuestos a aportar al gran proyecto de este gobierno que es el de dignificar la calidad de vida de los chiapanecos. Tal es el caso de la Fundación Servicios Caritativos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días con quien se coordinó la construcción de una línea de conducción de agua entubada para la población de la cabecera municipal de Chanal obra que está siendo ejecutada para que esa localidad cuente por fin con agua en cada una de las viviendas y así disfrutar de una calidad de vida diametralmente opuesta a la que había tenido. Esta actividad es para la disminución directa de las necesidades de 3 mil 500 mujeres y 3 mil 500 hombres tan solo una inversión de 1 millón 866 mil 100 pesos. Cualquier chiapaneco puede decir que nuestra tierra es la más bella sobre la tierra quien puede negarlo, rebosante de recursos naturales colmado de riquezas hídricas gozosos de una diversidad de alturas valles, climas, la tierra prometida para la producción sin embargo, parafraseando a William Edemy la abundancia de los recursos naturales jamás será un indicador de riqueza lo que es necesario es establecer un mecanismo de producción sustentable de esos medios de los recursos naturales. Ese es uno de los propósitos de la administración del gobierno actual el de impulsar el desarrollo económico de las comunidades indígenas sobre la base de su identidad cultural y características particulares en cuanto a medios naturales, condiciones climáticas y tipo de producción de esta óptica y a través del programa Impulso a Proyectos Productivos Indígenas se entregaron 107 apoyos en especie para 20 proyectos artesanales que constan de paquetes de hilos, hileras y gestambres 57 proyectos agrícolas con plantas de aguacate, durazno, rambután y 30 proyectos pecuarios para cría y engorda de pollos todo esto en apoyo directo a mil 930 productores de los cuales 965 son mujeres y 965 hombres con una inversión de 4 millones 399 mil 999 pesos los municipios que se atendieron son Aldama, Chanal, Chenaló, Uixtán, Jitotol, Larraínse, Las Margaritas, Mitontic, Oshuc, Palenque, Salto de Agua San Juan Cancuc, Santiago El Pinarte, Nejapa, Venustiano Carranza y Sinacantán en esta labor de fomentar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en las comunidades originarias mediante una campaña llamada Proyectos Productivos para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas creada para contribuir de manera puntual en ejercicios encaminados al autoconsumo en la incursión a la producción comercial y al fortalecimiento del campo chiapaneco con el respaldo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca se entregaron de manera directa 1.100 plantas de durazno y 500 plantas de limón a 40 mujeres y 40 hombres de los municipios de Chamula, Chanal, Uixtán, Las Margaritas, Palenque, Tenejapa y Sinacantán bajo el mismo esquema de energía y respaldo con la motivación de que el campo chiapaneco florezca de nuevo y tome todas las bondades que este paraíso nos ofrece y la población campesina pueda encontrar una fuente de empleo generosa se entregaron 500 paquetes tecnológicos en beneficio directo de igual número de productores indígenas de los cuales 240 son mujeres y 260 hombres de los municipios de Chanal, El Bosque, Uixtán, Larraín, Sarmito, Antic y Oshuk porque al contrario de lo que muchas personas afirman cuando señalan que el campo ha dejado de ser un negocio rentable postura que sólo sirve a algunos intereses ambiciosos por lo menos de quien esconde o niega la información ofrecida por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera en donde se señala que un porcentaje considerable de lo que se ocupa en Chiapas en cuanto a frutas, verduras, legumbres y otros productos son importadas de otros estados de la República eso significa de lo que se produce en nuestro territorio ni siquiera alcanza para satisfacer la demanda local y eso representa un mercado que detonaría una derrama económica importante lo anterior expuesto es también aplicado al tema del café chiapaneco y a fin de impulsar la renovación de cafetales incrementar la producción y mejorar la economía de las familias indígenas con la intención de regresar a Chiapas al escenario de mayor producción de café en el país con el apoyo del Instituto del Café de Chiapas se entregaron 60 mil semillas de café mejoradas y certificadas resistente a plagas y enfermedades para el mejoramiento de las condiciones productivas de 280 caficultores de los municipios del Bosque, Larraín, Sermito, Antic, Oshuc y San Juan, Cancoc ahora bien, el reto que se ubica en el apartado de cultivos frutales es en materia de lograr cambios estructurales y determinantes un obstáculo muy alto y complejo por esta razón y para procurar un nuevo esquema de trabajo que simbolice pequeños cambios que reitúen en el bienestar de los campesinos chiapanecos se estableció una campaña de trabajo directo con los productores con talleres con temas de manejo integral de plagas y enfermedades manejo de poda, formación y rejuvenecimiento programación de fertilización y nutrición vegetal implementación de cultivos asociados elaboración de abonos orgánicos y de prácticas agrícolas sustentables esta actividad se realizó para la enseñanza y aprendizaje de 80 productores de los municipios de Chenaló y Larraínzar además realizamos jornadas de capacitación en los campos de trabajo de los pueblos indígenas talleres en cuanto al manejo integral de cultivo de Chile habanero y estrategias para su comercialización en donde se hicieron recomendaciones y sugerencias respecto a los procesos productivos y a identificar canales de venta la capacitación también fue destinada al fortalecimiento de huertos familiares y al manejo integral de cultivos de hortalizas y plantillos de frutales frescos y orgánicos para un autoconsumo y comercialización de alimentos saludables actividades que fueron destinadas a 140 personas de los municipios del bosque y Larraínzar la CEDESPI comprometida con la sustentabilidad como está inscrito en el mismo nombre la dependencia busca promover la protección y conservación de la biodiversidad en las comunidades indígenas con acciones como la gestión ante la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural que con su apoyo se dotó de 6 mil plantas maderables al municipio de Mitontic para la restauración de 21 hectáreas dañadas para un aproximado de 770 habitantes instalados en las inmediaciones de ese territorio en este contexto también se actúan actividades que como pruebas piloto generan la confianza tanto en el ámbito institucional como en todos aquellos organismos públicos y privados interesados en el cuidado del medio ambiente y en el carácter de vulnerabilidad económico en el que se encuentran la mayoría de los pueblos indígenas es evidente la deforestación irresponsable y la pérdida desmesurada de bosques y selvas que está sufriendo nuestro estado y una recuperación real será sólo de carácter utópico si se continúa tratando de atender la restauración de la biodiversidad con menos de lo que se requiere y considerando que nuestro estado lleva con esta conducta muchos años se ha acumulado cifras desfavorables con este prólogo es fácil preguntar por la eficacia de la cantidad de plantas con la que se foresta cuestionar si esa cantidad alcanza y si hay plantas maderables para satisfacer la demanda necesaria las respuestas quizás sean muy desalentadoras por lo tanto y buscando una alternativa de solución para la mitigación de la tala inmoderada de árboles por el factor que sea y también para que los requerimientos de plantas frutales se encuentren en un equilibrio entre lo que se necesita para explotar la producción y estar en condiciones de cumplir con esa cantidad se ha estado trabajando con pruebas piloto bajo el programa Viveros Comunitarios Indígenas como la que se realizó en Aldama en la localidad de San Pedro Cotzilnam con esta táctica promovida con 32 personas se pretende alcanzar que la producción pudiera ser considerada a partes iguales para plantas frutales y maderables las primeras para que la comunidad genere sus propias plantas frutales para la comercialización en un proceso escalable y las segundas para la reforestación activa y constante de su comunidad y con esta práctica poder ejecutar una reforestación masiva y exponencial sobre suelo chiapaneco de igual forma llevamos a cabo talleres de conservación y restauración de suelos agrícolas en las localidades de Chuchiltón y Pasté de los municipios de La Reinser y Sinacantán respectivamente con la finalidad de promover en las comunidades indígenas la protección y conservación de la biodiversidad controlar la erosión y aumentar la productividad de los suelos mediante técnicas como la construcción de terrazas barreras vivas, acequias y construcción de curvas de nivel en beneficio de 30 mujeres y 35 hombres con la finalidad de conservar el medio ambiente se realizaron grabaciones y traducciones de la campaña contra la tala de árboles en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural el Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas el Sistema Chapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía para su difusión en redes sociales y medios de comunicación con una audiencia de 8.500 personas de 17 municipios correspondiente a la región 5 Altos, Totsil y Tzeltal la artesanía chapaneca es un emblema cultural que prevalece desde hace tantos ayeres que expone al mundo los colores de una tradición que es heredada del mundo maya que simboliza los matices de nuestra cultura y de la piel que hemos mutado desde un pasado remoto hasta nuestros días es el trabajo de las manos de cientos de chiapanecos que pintan y bordan con el corazón que comparten su arte desde la ilusión y el anhelo de generar un ingreso de una manera honrada la artesanía local también ha prevalecido en contra de las desventajas que ha afrontado con canales de ventas menos favorables con el paso de los años con el pago injusto en la mayoría de los casos y con la intermediación abusiva por parte de terceros romper esta dinámica parece tarea titánica y sin embargo por algo hay que comenzar de tal manera que a fin de impulsar el comercio local de artesanías elaboradas por habitantes de diversas zonas indígenas en las instalaciones de la delegación del DIF de la región 5 Altos Txotzil, Celtal en la explanada de la Secretaría de Bienestar y de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública se llevarán a cabo las expoventas Crea Artesanal de Corazón con la participación de 19 artesanas de los municipios de Aldama, Larraín, San Cristóbal de las Casas Teopisca y Sinacantán mujeres que mediante esta oportunidad pudieron encontrar un punto de venta para sus productos en esta misma inercia y para contrarrestar las dificultades por falta de turismo y de actividades económicas ante la contingencia por el COVID-19 y también para realizar una prueba piloto en cuanto a un modelo alterno de comercialización de las artesanías de Chiapas se gestionó y trabajó con AINCO para realizar el primer encuentro artesanal virtual Chiapas-Yucatán donde 45 artesanas de los municipios de Larraín, Sarochú y Sinacantán encontraron un mecanismo de venta directa a otros estados mediante el uso de la tecnología y a partir de los resultados positivos que se obtuvieron se realizaron jornadas a fin de que las artesanas se familiaricen con las herramientas tecnológicas y con ello generar nuevos canales de venta que aprendieran a identificar oportunidades de negocios y plantear propuestas empresariales mejor organizadas para con ello abrir nuevos escenarios de comercialización que les permita generar mayor rentabilidad en su negocio este programa se ejecutó bajo los talleres redes sociales para tu negocio y emprendimiento de artesanas indígenas en tiempos de COVID-19 ambos fueron para el aprendizaje de 48 mujeres de los municipios de la Reinsar Oshuk y Sinacantán con la intención de visibilizar los derechos de las mujeres indígenas y darles mejores herramientas para ejercerlos a favor de una autonomía se llevó a cabo la conferencia Liderazgo y Empoderamiento de la Mujer en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena la cual fue dirigida a mujeres indígenas artesanas y miembros del proyecto Cree Artesanal de Corazón este evento se realizó de manera interinstitucional con el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas siendo la conferencista Patricia Vázquez Castellanos las palabras de la especialista en el tema de género fueron dirigidas a 20 mujeres de los municipios de Chanal La Reinsar Palenque Salto de Agua Oshuk Sinacantán y Tenejapa y encaminados en las acciones dirigidas al fortalecimiento de la artesanía chiapaneca también en el Día Internacional de la Mujer Rural impartimos el taller Cajas de Ahorro y Grupos Solidarios para Mujeres Artesanas con el propósito de crear una cultura de ahorro formación y apoyo mutuo en sus problemas cotidianos familiares y económicos que contribuyan a mejorar su calidad de vida taller en el que se hicieron 35 mujeres del municipio de Amatenango del Valle Este año ha sido una experiencia desafortunada para el mundo entero La COVID-19 representa una confrontación para la población en lo social y en lo económico Un virus microscópico ha venido a señalar a escala exponencial las debilidades estructurales de la sociedad en cuanto a la cobertura de salud en la fragilidad del sistema productivo en un modelo educativo que carece de medios para formular una respuesta que minimice los estragos de las clases a distancia Es cierto la humanidad jamás pensó que llegaría un golpe frontal al estatus quo y la pandemia atacó a la humanidad con las defensas disueltas sin provisiones y sin recursos y el pueblo originario también está sufriendo por las condiciones que ha establecido el enemigo y lo que ha sido y sigue siendo primordial es evitar ocupando los medios necesarios la propagación del contagio que es una de las principales armas con las que se cuenta para vencer al atacante por esto y para colaborar en la justa medida de las posibilidades de la CEDESPI en coordinación con la Secretaría de Salud el Centro Estatal de Lenguas Arte y Literatura Indígenas y el Sistema Chiapaneco de Radio Televisión y Cinematografía difundimos las campañas Sana Distancia y Prevención del COVID-19 en Totsil Teltal Chol y Soque a través de espos de radio en los municipios de la Trinitaria Palenque Salto de Agua y San Cristóbal de las Casas con un registro aproximado de audiencia de 20 mil personas para contrarrestar a la ola de noticias falsas en diversos medios electrónicos se creó el micrositio web de la Secretaría para el Desarrollo Sostentable de los Pueblos Indígenas en el que se difunde información oficial sobre las medidas preventivas y necesarias en estos momentos tan complejos en idiomas originarios y con una audiencia aproximada de cuatro mil personas además se realizaron cinco cápsulas informativas de las acciones gubernamentales tomadas para apoyar a la población en idiomas maternos para promocionar el macrositio de entrega de alimentos y suministro de la emergencia sanitaria COVID-19 con una visualización estadística de cinco mil personas y se llevó a cabo una campaña virtual sobre COVID-19 en 33 municipios con los talleres recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante la nueva normalidad que fue recibido por 699 mujeres y 264 hombres el plan de acción para el lugar y cuidados para las personas adultas mayores con la participación de 659 mujeres y 239 hombres y cuidado de la salud mental ante el COVID con la conexión virtual de 670 mujeres y 240 hombres eje 3 educación ciencia y cultura pluriculturalidad y preservación de la identidad incluso con las condiciones que impuso el COVID-19 las actividades en la dependencia continuaron con las necesarias medidas y precautorias y se proyectaron acciones para el fomento de las culturas tradicionales de los pueblos indígenas y sus manifestaciones es así como en reconocimiento las características culturales de la población originaria y salvaguardar los rituales ancestrales de la cultura maya realizamos rezos tradicionales y por la salud del pueblo chiapaneco frente a la pandemia causada por el COVID-19 en el que participaron 139 representantes 45 mujeres y 94 hombres de los municipios de Amatenango del Valle Chanal La Rainza Mitontic Oshuk Panteló Santiago del Pinar Tenejapa y Sinacantán el día internacional de los pueblos indígenas fue festejado con un foro virtual titulado en la piel de nuestros pueblos donde se promovió el arte y la cultura maya en este acontecimiento interactuaron de manera virtual dos mil ochenta y seis personas de treinta y dos municipios además con el objetivo de conservar las tradiciones de las comunidades indígenas en conmemoración al día de muertos celebramos la exposición sociocultural de las manifestaciones ancestrales y sus rituales a través también del foro virtual sobre tradición oral de Chulel de Animaetik dos mil veinte con la participación de autoridades y representantes de las etnias txotil txotl txolizoque en este espacio se difundió la pluriculturalidad de nuestros pueblos así como las tradiciones milenarias de esta celebración desde la música ancestral la colocación de la ofrenda los mitos y leyendas sobre la vida y la muerte con la participación de treinta personas con las medidas con las medidas de salud obligatorias Chiapas es un estado pluricultural constituido por comunidades con su propia identidad regional un elemento importante en esa distinción es la lengua materna que aglomera conocimiento tradiciones cultura cosmovisión y una herencia ancestral con un valor quizá incomprendido en la actualidad estas lenguas maternas enfrentan el enorme reto que es la preservación mantener vigente un idioma originario es tan importante como el hecho mismo de que con ello se conserva una cultura y todas sus manifestaciones a través de sus hablantes en honor a ello realizamos 27 acciones encaminadas a la conservación de las lenguas maternas de los pueblos indígenas actividades recibidas por 55 mil 660 personas de las cuales 5 mil 550 son niñas y 5 mil 550 niños 22 mil 990 mujeres y 21 mil 570 hombres en 21 mil 570 hombres en 54 municipios entre estas destacan el evento multicultural donde participaron las dos etnias de la entidad con manifestaciones artísticas como poesía canto música y tradicional gastronomía teatro danza y la lectura de los derechos humanos en Tzotzil y Tzeltal en presencia de 800 indígenas del municipio de Chanal de los cuales fueron 296 mujeres y 504 hombres otra actividad de este mismo programa fue la divulgación y transmisión de noticias es importante en estos días de notas tan aceleradas y para mantener informada a la población indígena realizamos traducciones en Tzotzil Tzeltal Chol y Soque sobre temas importantes de las instituciones gubernamentales destacan el tríptico día mundial contra la trata de personas campaña aquí estoy la campaña sana convivencia sobre prevención de la violencia contra las mujeres y niñas indígenas campaña estatal de expresión artística infantil sobre prevención de las violencias proyecto Tren Maya fase 1 en su modalidad regional y un cartel para visibilizar la violencia de género con el mensaje cero tolerancia información que tuvo un alcance de visualización de 41 mil 719 personas de las cuales 11 mil son niñas y niños 16 mil 51 mujeres y 14 mil 568 hombres con el instituto de capacitación y vinculación tecnológica del estado de Chiapas con el propósito propósito de que los idiomas originarios sean conocidos e intentar que la población se sienta orgullosa de nuestros orígenes se impartieron cursos de nivel básico para el aprendizaje del chol tzotzil y tzeltal en la modalidad a distancia en beneficio de 57 personas de las cuales 39 son mujeres y 18 hombres de los municipios de Catasajá San Cristóbal de las Casas y Palenque en esta misma corriente y para que los funcionarios puedan ofrecer un mejor servicio a la comunidad que habla un idioma distinto al español para que esa población perciba la inclusión de un gobierno que se ha propuesto alejarse del racismo y del clasismo estos mismos talleres fueron impartidos al personal de cuatro organismos públicos tales como Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Fiscalía General del Estado Secretaría de Salud e Instituto de Protección Social y Beneficiencia Pública del Estado de Chiapas una sociedad que vulnere los derechos de sus ciudadanos que sea incapaz de mantener el Estado de Derecho que haga propicios el abuso y la tiranía sea siempre sí o sí una sociedad fragmentada fallida anacrónica uno de los deberes de los servidores y dependencias públicas actuales y futuras será el tratar de hacer frente a tiempos pasados corrompidos por la indecencia el ayer que violentó los derechos humanos de mujeres y hombres de nuestros compatriotas que un Chiapas que jamás debería regresar en lugar de levantar hundió en la tragedia al atentar contra su dignidad atender los derechos humanos en la sociedad indígena es un asunto delicado y complejo ya que las tradiciones como tal tanto en su conjunto como en su esencia parecieran inmutables a través del paso de los años esto es así para algunos usos que fortalecen a la comunidad originaria en cuanto a su integración social a sus ritos su manera en realizar los festejos su cosmovisión y otras costumbres que han heredado por los siglos de los siglos en detrimento en sus relaciones humanas en cuanto a la igualdad de género que esta conducta indígena sea así tampoco significa que jamás pueda mutar y evolucionar y para intentar lograrlo es de suma importancia conocer esa forma de convivencia y ese modo de relacionarse del mundo indígena para poder actuar de acuerdo a ese comportamiento con este fundamento la CEDESP inició una prueba piloto en la localidad de Chuchiltón la Rainsa con la finalidad de alcanzar una igualdad entre mujeres y hombres con el respeto de los derechos humanos sociales cooperativos y de atención de la mujer instalados en la montaña de los altos de Chiapas alejado de los foros y de los reflectores iniciamos una travesía que ha descubierto el primer logro y este es que mujeres y hombres por acuerdo de asamblea que es la máxima autoridad en la comunidad tomaron el acuerdo que las mujeres participarían menos en actividades como en hacer los espacios comunitarios acarrear por largas distancias materiales e insumos para el uso familiar y participarían más en asuntos sociales que atañen a la localidad reconociéndoles la voz y el voto lo que continúa es que en los días venideros y también por acuerdo de asamblea se tome el consenso de que ninguna mujer sea jamás violentada nunca más por ningún motivo llegado el momento será un gran éxito para esta prueba ya que el machismo y la violencia hacia la mujer aún persiste de manera grave en la población indígena en esta localidad como refuerzo a la actividad anterior se aprovechó impartir en Totsil el taller nuevas masculinidades para generar alternativas de cambio que permitan una cultura de paz e igualdad además de asumir compromisos contra la violencia hacia las mujeres promoviendo con ella una cultura de paz y cero violencia así también llevamos a cabo una campaña para contrarrestar los vicios que afectan los derechos de la mujer a fin de que no sean violentadas en beneficio de 650 personas de las cuales 340 son mujeres y 310 hombres la CEDESPI tiene como objetivo priorizar la lucha para la erradicación de la violencia hacia mujeres y niñas indígenas así como la promoción de los derechos humanos y equidad de género para construir juntos la igualdad en todas las esferas de la vida impartimos siete talleres de capacitación dirigido a 489 funcionarias y funcionaria funcionarios públicos y población en general de los cuales 276 son mujeres y 213 hombres provenientes de la etnia Tzotzil Teltal Chol Mame Mocho y Cachiquiel de los municipios de La Reinsa Salto de Agua Amatenango de la Frontera Bejucal de Ocampo Chico Muselo Frontera Comalapa Motocintra Mazapa de Madero El Porvenir y Bellavista Como es de observarse dichos talleres se realizaron previo y durante la pandemia COVID-19 con las medidas sanitarias correspondientes En cumplimiento a la alerta de violencia de género contra las mujeres efectuamos 12 campañas de difusión sobre la prevención de la violencia contra las mujeres y niñas indígenas en lenguas maternas en beneficio de 12 mil 528 personas de las cuales 6 mil 264 son mujeres y 6 mil 264 hombres de los municipios de La Trinitaria Ococingo Palenque Pichucalco San Cristóbal de las Casas Siltepec Tapachula Tecpatán Tonalá Tuxtla Actividad Actividad enfocada a 703 personas de las cuales 481 son mujeres y 222 hombres provenientes de la etnia Totsil Celtal Acateco y Chú de los municipios de Amatenango del Valle Aldama Chanal Arrains Armiton Tixan Cristóbal de las Casas Occhuc Teopizca Tenejapa Sinacantán La Trinitaria con los temas derechos humanos de la mujer indígena y bienes comunes prevención de la violencia la mujer indígena en la sociedad actual construyendo una sociedad justa prevención de adicciones y autocuidado salud para jóvenes de igual forma a través de talleres lúdicos a fin de reducir la violencia estructural contra la niñez y adolescencia de las comunidades y pueblos indígenas se impartió el taller derechos humanos de niñas niños y adolescentes en atención de 155 infantes de las cuales 86 son niñas y 69 niños provenientes de las etnias Totsiles y Choles originarios de los municipios de la Rainsar y Salto de Agua como es de observarse dichos talleres se realizaron previo y durante la pandemia COVID-19 con las medidas sanitarias correspondientes realizamos el primer conversatorio virtual de órdenes y medidas de protección a mujeres indígenas con el propósito de sensibilizar a los servidores públicos para conocer la realidad de las mujeres indígenas de acuerdo a su cultura en el que se capacitaron a 29 funcionarios del Poder Judicial y del Ejecutivo Estatal con la Secretaría de Igualdad de Género brindamos un curso en línea sobre derechos de la mujer dirigido a funcionarios públicos de la región 5 Altos Totsil Celtal con los temas de causas estructurales de violencia de género y masculinidades hacia una cultura de paz en beneficio de 20 personas de las cuales 15 son mujeres y 5 hombres del municipio de San Cristóbal de las Casas para brindar certeza jurídica víctimas de violaciones a sus derechos humanos otorgamos 188 asesorías jurídicas personalizadas y gratuitas en materia penal civil administrativa mercantil agraria y familiar en beneficio de 188 personas de las cuales 117 son mujeres y 71 hombres de 18 municipios chiapanecos también impartimos 15 talleres de capacitación en temas de derechos indígenas y violencia familiar en beneficio de 455 personas de las cuales 392 son mujeres y 63 hombres de los municipios de la región Altos Totsil Celtal Maya y Meseta Comiteca y en atención al estado de derecho necesario para la sana convivencia de los chiapanecos se atendieron con acompañamientos asesorías y gestiones en la medida de nuestras posibilidades 11 conflictos ejidales en pueblos y comunidades indígenas para satisfacer la solicitud de 180 personas de las cuales 111 son hombres y 75 mujeres de los municipios de los Altos de Chiapas decididos creyentes en que la educación es uno de los pilares del crecimiento y desarrollo humano junto al ayuntamiento de Chanal y la universidad autónoma de Chiapas inauguramos la escuela virtual con 18 alumnos inscritos en las licenciaturas de tecnologías de información y comunicación aplicadas a la educación derechos humanos gestión de la micro pequeña y mediana empresa derechos seguridad alimentaria estadísticas y sistemas de información brindamos una asistencia y un acompañamiento ante la Secretaría de Economía y del trabajo a 24 jornaleros indígenas de los municipios de La Reinser y San Juan Cancuc para ocupar las vacantes laborales otorgadas por la empresa Liman Producing para el cultivo de tomate en campos agrícolas de Florida en Estados Unidos de América a manera de conclusión quiero agradecer en extremo la confianza que el gobernador del estado el doctor Rutilio Escandón Cadenas mi familia mi equipo de trabajo amigos y en especial a nuestras hermanas y hermanos indígenas que han depositado en mi persona para representar y dirigir a esta noble dependencia este año 2020 que está viviendo el ocaso de su existencia quedará marcado en el registro de varias generaciones como un año que recibió una pandemia que arrebató la vida de cientos de personas que ha provocado problemas financieros sin precedente en la época moderna y que trastocó la cotidianidad mundial imponiendo un ambiente de sufrimiento aislamiento y resignación por ello todas las actividades que se realizaron desde la dependencia a partir de la propagación del contagio en territorio nacional y estatal fueron en estricto apego a las indicaciones de las autoridades sanitarias cuidando siempre de los participantes y del personal nada tiene nunca un final nada tiene nunca un comienzo cada quien a su manera vive y sobrevive en un movedizo engañoso punto medio vivimos contra el tiempo contra la desesperanza el año 2020 significa también el segundo año de esta administración de la CEDESP un año en el que con mucha paciencia voluntad dedicación y mucha pasión se pudo obtener un logro que representa el optimismo condicional que ha motivado a este grupo de personas que se alejó del optimismo complaciente mediante el trabajo dedicado a la gestión se logró captar y dirigir recursos que duplicaron el monto que se recibe en el único proyecto de inversión con el que se cuenta es decir como los recursos son insuficientes la CEDESP se dispuso como meta el obtener financiamiento para más personas esto significa que se pudieron beneficiar a cerca de 10 mil personas con obras que cambiarán potencialmente su calidad de vida y como se ha visto enalteciendo y con plena observación de la igualdad de género sin que esto sea porque la procuración y cuidado de los derechos de la mujer esté de moda sino porque es hacer justicia y lo dicta la moral con la que se conducen los trabajos en la Secretaría y también de manera indirecta y de forma transversal con estas acciones atendió puntualmente la estrategia 2.1 2.4 fortalecer la atención integral a la primera infancia buscando incidir y mejorar el acceso a la educación salud vivienda y demás derechos que permitan el bienestar de las personas en cada uno de sus ciclos de vida de la población de primera infancia menores de 5 años en las comunidades indígenas porque esto ha sido el combustible que mueve el motor de la CEDESPI porque las sonrisas que provocan estas acciones han sido su inspiración por lo que se busca ver en cada rincón de nuestro estado es la hermosa pintura de colores por lo que se busca probar es la majestuosa combinación de sabores escuchar la melodía más que exquisita de nuestros paisajes el objetivo de la Secretaría para el desarrollo sustentable de los pueblos indígenas es y seguirá siendo el de maximizar la prosperidad y el florecimiento humano la vida la salud la felicidad la libertad el conocimiento el amor la prosperidad y la riqueza de la experiencia todo eso que algunos llamamos humanismo porque la pobreza nos ha acompañado durante muchos miles de años y si tenemos que esperar otros 50 o 100 años más para ver su fin así sea al menos con resultados como los expuestos podemos dejar de fingir que hay una solución sencilla y en su lugar podemos unir nuestras manos a las de millones de personas bien intencionadas de todo el mundo en la búsqueda de muchas ideas grandes y pequeñas que algún día nos llevarán a ese mundo en el que nadie tenga que vivir en la carencia como dice Bruno Piché así como la vela no cede ante el viento y los elementos ahí sigue apenas arrojando su frágil y precaria luz sobre esa esquina que encontramos en cada historia cruel o no y que se llama esperanza el escrutinio de las actividades y de los resultados que en tales consideraciones de este honorable congreso del estado y más mucho más en la evaluación del único y poderoso observador el pueblo chiapaneco la comunidad indígena a quienes reitero mi disposición mi tiempo y mi energía para seguir enalteciendo la cultura y las características originarias y para seguir combatiendo las carencias que nos han lastimado por tantos años que nos han lastimado y que nos han lastimado y que nos han lastimado y que nos han lastimado es cuanto gracias secretario tiene el uso de la palabra el diputado Juan Salvador Camacho Velasco vicepresidente de esta comisión muchas gracias diputado presidente compañeras compañera legisladora secretario de la secretaría para el desarrollo sustentable de los pueblos indígenas gracias por su exposición sea usted bienvenido celebro el gran esfuerzo que viene realizando al frente de esta importante secretaría para el desarrollo sustentable de los pueblos originarios entendimos muy claramente que los recursos son escasos usted con mucha honestidad lo ha planteado frente a esta legislatura y nosotros como comisión de los pueblos originarios de Chiapas es urgente hagamos algo al respecto porque no podemos seguir escuchando de parte de usted que hace una loable labor y que ha venido desempeñando una digna un digno cargo con recursos limitados que no se cuenta con los recursos suficientes para avanzar y que se tienen que buscar es algo que me llamó la atención de sobremanera el hecho de que tengamos que contar con apoyos de iglesias para hacer obras de agua potable como la línea de agua potable que usted mencionó en el municipio de Chanal si lo vemos desde la parte humana pues que bueno que esta iglesia haya apoyado a la comunidad a la cabecera municipal de Chanal pero si lo vemos desde la parte de los derechos humanos pues el estado está fallando y eso no puede ser porque ahí en los municipios indígenas es donde se ubica la mayor marginación secretario usted lo sabe muy bien usted lo ha palpado y usted lo transmite con mucha sensibilidad usted habla desde una experiencia propia no se lo han contado y eso es lo que se requiere esa sensibilidad pero no basta la sensibilidad si no se cuenta con los recursos económicos con los recursos humanos y materiales por eso aquí frente a esta soberanía popular y frente a usted me gustaría que hiciéramos un compromiso los diputados y la diputada aquí presente para aumentar el presupuesto para la Secretaría del Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas de Chiapas para el periodo 2021 ese es un compromiso que me gustaría que hiciéramos todos los aquí presentes para bien de los pueblos originarios de Chiapas y habiendo dicho esto si me gustaría preguntarle con qué acciones se pretende reducir al final del sexenio el alto grado de pobreza que existe en las comunidades y en los pueblos originarios que es del 94.7% de las personas que viven en los municipios indígenas viven en una situación de pobreza y de pobreza extrema eso es algo gravísimo cómo lo vamos a reducir desde su dependencia me gustaría que nos lo comentara y también me gustaría que dijera porque habiendo dicho que hay esfuerzos de asociaciones civiles de fundaciones sí me gustaría que nos comentara qué municipios indígenas cuentan con proyectos de inversión de los tres niveles de gobierno qué ejemplos de proyectos en los municipios cuentan con el apoyo económico de los tres niveles de gobierno me gustaría que usted me contestara esa pregunta profesor Emilio Ramón Ramírez Guzmán y nada más para concluir perdón respecto a desarrollo social de las comunidades indígenas por medio de qué acciones se fortalece la coordinación interinstitucional con los tres niveles de gobierno en el desarrollo social de las comunidades indígenas esas serían las preguntas muchas gracias secretario gracias presidente tiene el uso de la palabra el ciudadano secretario para el desarrollo sustentable de los pueblos indígenas diputado Juan Salvador pues muchas gracias diputado Juan Salvador las preguntas que me hace la voy a contestar la segunda y la tercera que va es un es un es un tema muy importante que nosotros ya lo presentamos aquí aquí en la glosa de cómo de qué acciones vamos a implementar desde desde la secretaría pues nosotros estamos haciendo el esfuerzo necesario de tocar puertas de tocar puertas con todas las dependencias hemos avanzado en el tema así como así como del tema de la de las artesanas de de impartir también impartiendo talleres como fortalecer el medio ambiente de la reforestación de las cajas de ahorro nosotros primero nosotros como lo dije en la glosa nosotros al iniciar el segundo este segundo año nosotros nos sentamos para ver la radiografía de las comunidades indígenas que es muchísimo que es muchísimo y por tal razón nosotros pues nosotros nosotros con tocar las puertas en las dependencias y como la Secretaría de Economía como SAGIP nosotros hemos hecho el esfuerzo para llevar esa contribución esas acciones y ya y ya empezamos y uno de los ejemplos una de las acciones grandes en esta época de pandemia en el tema de las artesanías que ustedes también deben de tener conocimiento aquí tenemos el representante de la Comisión de las Artesanías es que nosotros nos atrevimos a implementar el primer encuentro virtual entre Chiapas y Yucatán dos estados hermanos para poder apoyar a las mujeres indígenas y hombres indígenas para comercializar sus productos imagínense quién se iba a atrever a que también mujeres y hombres indígenas participaran en una en una reunión desde una plataforma cuando todavía no tenemos ese conocimiento pero nosotros como dependencia lo hicimos y con la ayuda de 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 otras dependencias del Estado y hoy estamos implementando esas acciones y así lo vamos a ir haciendo con otros temas tanto cultural tanto educativo tanto lo de derechos humanos lo de la igualdad de género que aquí viene plasmado y cómo reducir eso esa la marginación la pobreza si contamos con tan poco recursos nosotros usted ya lo dijo creo que el recurso que nosotros contamos desde la dependencia es lo que ustedes gastan en papelería y mejor lo que gastan en papelería mejor nos lo nos lo donaran para nuestra secretaría que nosotros lo vamos a triplicar nosotros por eso nosotros estamos haciendo el esfuerzo de que cada día y qué bueno que ustedes se están comprometiendo y lo bueno que ustedes se están comprometiendo aquí ahorita para que ustedes pelean también que se aumente el recurso para esta dependencia para poder mitigar los rezagos los rezagos a lo que lo que lo que años lo que años lo que más de 500 años lo de la injusticia social hasta hoy podemos ver ese aire ese aire de de frescura hacia los pueblos indígenas de que estamos caminando poco a poco en esta cuarta transformación lo que decía en la primera pregunta de que que es culpa del estado no es culpa del estado del hoy actual yo pertenezco en esta administración actual y me consta yo conozco la realidad de allá afuera hablar del estado el actual estamos equivocados con el respeto que se merecen ustedes han fallado los que nos han antecedido creo que así se dice los gobiernos pasados que se han aprovechado de los pueblos indígenas lo que que se han aprovechado de esa de esa ignorancia que nos han sumergido de las migajas que nos han dado hoy el estado está haciendo el esfuerzo y más en esta época que nos ha arrodillado una una pandemia un un virus nosotros estamos haciendo el esfuerzo y a mí me consta fui uno de los servidores públicos que fui el primero en caer enfermo por ese por ese virus pero aún así seguimos caminando con todo el equipo de trabajo a quien agradezco al equipo de trabajo a todos mis nosotros carecemos de personal para que vean y todo mi personal que son directivos jefes de departamento todos son operativos entonces es un gran esfuerzo que nosotros estamos haciendo como Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas ya no me pase aquí yo lo sé en ese sentido yo aprovecho ante esta ante esta máxima casa que es de los pueblos indígenas y no indígenas que es momento de que nosotros entre todos nos tomemos de la mano no sólo decirle que hoy el estado es el cuprabe no son tiempos son tiempos que nos ha venido arrastrando esa deuda histórica no es culpa del ser humano es culpa de unos cuantos que han querido beneficiarse a costa del pueblo que pasa en las regiones que pasa en mi región que pasa en todo el estado de Chiapas no es culpa del gobernador no es culpa de la diputada no es culpa de usted no es culpa del presidente de la comisión años anteriores se han olvidado de Chiapas por eso a mí es un honor para mí servirle a mis hermanos a mis hermanas indígenas y con el orgullo lo digo y le agradezco al señor gobernador el doctor Rutilio Escandón Cadenas que tomó en cuenta a los pueblos indígenas en su política pública y jamás lo habían tomado en cuenta si vemos la historia si analizamos la historia los pueblos indígenas hoy vuelven a revivir nosotros los pueblos indígenas hablamos con el corazón y qué bueno que nuestro presidente de la comisión también es un hermano indígena hermano Totsil estamos conectados con la misma madre naturaleza que somos de la misma cultura y por eso muchos podrán decir que hoy no se está trabajando no estamos trabajando porque primero es el pueblo primero los pobres como dice nuestro presidente de la república por un por una patria nueva y por un Chiapas de corazón espero que le haya contestado su pregunta diputado Juan Salvador Camacho y también le invito a que participemos a que a que nos respalden desde la Secretaría de Pueblos Indígenas a que a que comulguemos con la misma idea de atender primero a los pueblos a ustedes gracias secretario tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Jorge Jonathan Molina Morales secretario de esta comisión gracias presidente pues primeramente buenas tardes a todas y todos yo voy a hacer comentarios no voy a preguntar rescatar algunas cuestiones por ahí que me me parecen muy bien planteadas y precisamente porque hemos sido empáticos con el tema que es la prevención del suicidio y algo que me llamaba la atención era precisamente los suicidios en Chiapas en zonas indígenas que era algo que no sucedía o no era tan notable y te lo reconozco ahí secretario son 35 mujeres y 45 hombres y hay más y en lo que podamos servir estamos a la orden el otro tema que también te reconozco porque la mayoría de los artesanos y artesanas chapanecas son indígenas o viven en zonas indígenas y yo creo que eso es muy bueno y el acercamiento con la tecnología es mejor creo que necesitamos ir coadyuvando ahí con el tema y desde luego coincido con el diputado Juan Salvador en la propuesta de poder ayudar con el tema del presupuesto pero también hacer hincapié en el tema del asistencialismo yo creo que eso ya no tiene que ser una formación real y desde luego desde la secretaría yo creo que es bien necesario empezar a concientizar en la formación de nuevos cuadros líderes por eso dije que asistencialismo ya no entonces comparto la propuesta pero creo que después sería bueno y conveniente tener una plática felicidades secretario y estamos a la orden gracias secretario tiene el uso de la palabra el secretario para el desarrollo sustentable de los pueblos indígenas ¿quieres algún comentario al respecto al secretario? sí claro porque son comentarios agradecer las palabras que nos dice nuestro compañero diputado Jorge Jonathan pues es lo que nosotros queremos de eso buscamos de que ustedes se acerquen solo el gobernador no va a poder solo el secretario para el desarrollo sustentable de los pueblos indígenas tampoco va a poder pero si nos juntamos todos los tres niveles de gobierno ahí va aprovecho esta parte de hay un municipio piloto de lo que usted preguntaba diputado Juan Salvador donde un municipio está el municipio de Chanal como prueba piloto donde tiene esa participación como lo del agua potable conseguimos entre el gobierno del estado federal y municipal y nosotros también buscamos desde la dependencia ese apoyo se ejecuta entre los tres niveles de gobierno y cuando gusten y cuando gusten podemos ir a caminar donde se está iniciando esa 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 la como se dice la construcción de la de la conducción de agua potable que se va a beneficiar a toda la cabecera municipal más de siete mil habitantes llega a diez mil con las otras comunidades cercanas lástima que no vino la nuestra compañera diputada Villatoro ella fue testigo en ese día cuando cuando lo dimos a conocer también de que es algo histórico para que vean pues de que hay un atraso histórico en la atención de los de las comunidades indígenas por eso es la instrucción total de nuestro gobernador el doctor Rutilio Escandón Canenas también de caminar porque no no hay recurso que alcance y más que otros gobiernos pasados se olvidaron y se aprovecharon de nuestra dependencia que es la casa de las hermanas y de los hermanos indígenas y yo le agradezco al diputado Jonathan de que tengan esa intención pues yo sí les pido de corazón porque por mi voz habla la voz de nuestras hermanas de nuestros hermanos de que ustedes también son la voz que representan todo el estado independientemente del distrito que venga y que no haya esos celos políticos que no haya esos celos de servidores públicos que tiene que acabar me decía una compañera diputada es que no puedo llegar ahí ¿por qué? es que no soy de esta red ¿por qué? si son los representantes del estado de Chiapas son los representantes de hermanas y hermanos indígenas y no indígenas esa es a veces es la contradicción del servidor público y tenemos que tener esa pasión esa voluntad y por favor diputado Jonathan pues acérquense nos tomemos de la mano porque esta raíz tiene que fortalecerse creo que ya es momento de que nos pongamos a caminar todos juntos muchas gracias gracias secretario tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada Patricia Maslazo vocal de esta comisión gracias presidente la verdad que para serle honesta no se me da mucho el felicitar no se preocupe pero hoy voy a hacer una excepción con muchísimo gusto secretario Ramón usted comentaba al principio de su glosa usted dijo las hermanas y los hermanos indígenas son un rincón olvidado lo cual me pareció una frase bastante impactante creo que mis compañeros diputados estamos en la misma tesitura y yo con respeto le digo nuestras hermanas y hermanos están en un rincón olvidado son mexicanas y mexicanos de distintas etnias y si me equivoco le agradecería muchísimo que usted me hiciera la corrección pero estamos hablando de etnias las cuales comprenden los celtales soxiles choles mames soques tojolabales mocho lacandones y cachiquiles por si alguno se me va bueno quiero entender que todo esto usted lo tiene perfectamente bien definido bueno a ver secretario el año pasado en su glosa hubo algo en lo que no estuve de acuerdo humanamente hoy no es que cambie mi visión no cambia al contrario la siento engrandecida porque sentí su glosa hasta en su lectura de modo distinto yo no puedo comprender como usted tiene un presupuesto si mal no estoy informada de 22 millones de pesos si 22 millones de pesos esto hace aún más inadmisible el que yo me entere y también estoy informada que la secretaría de turismo tiene un presupuesto de aproximadamente 150 millones de pesos lo cual nos hace una diferencia de 128 millones de pesos a favor de una secretaría de turismo que si lo vemos en estricto censo que es lo que sucede la secretaría de turismo está encaminada a que conozcan a Chiapas en el resto de la nación la secretaría de usted está encaminada a un cauce humano en donde y usted lo sabe perfectamente bien porque lo comentábamos ya con antelación la cuestión de los hermanos y hermanas desplazadas forzadas internas eso no tiene precio ¿verdad? entonces ¿para qué queremos que nos conozcan en el resto del país? si con el presupuesto que usted maneja es vergonzoso discúlpeme que se lo diga así es vergonzoso entre nóminas gastos extras ahora ¿cómo es posible que un secretario de su investidura tenga que acompañar a una secretaría de protección civil a un secretario de economía alguien más que escape de mi cabeza que no debe ser tan importante mientras me estoy olvidando ¿verdad? pero permítame este checar protección civil y a un DIF que tienen un presupuesto ellos para resolver sus propios canales en donde tienen que trabajar y un secretario vuelvo a repetir de su investidura tiene que acompañar a ver que ellos entreguen lo que por derecho le corresponde a usted ¿sí? porque si vamos a trabajar juntos le vamos a poner las cosas a su nombre ¿verdad? el año pasado no le cuestioné pero le pregunté porque tengo buena memoria acerca de un programa de 40 borregos que se habían dado quizá no fui lo sumamente precisa en ese momento me pareció irónico me pareció ridículo en su momento que una secretaría tuviera que donar única y exclusivamente 40 borregos o sea eso era lo inadmisible para mí no que usted lo hiciera y hoy resulta que pongo a consideración de mis compañeros usted sabe que somos 40 diputados ¿sí? lo cual también creo que al dar inicio presidente ¿sí? hay una un pequeño apéndice ahí que dice que no se dan permisos especiales hoy ¿no? entonces tenemos varias sillas a qué ocupas claro a veces es porque se trata de nuestras hermanas y nuestros hermanos indígenas porque si fuera esta la comisión de hacienda estaría llena de periodistas y de quórum en toda la extensión pero bueno en fin ese es otro punto me complace lo que dijo el diputado Juan Salvador y me complace lo que dijo el diputado Jonathan ¿sí? con independencia su glosa le pedimos que nos reunamos a brevedad la próxima semana usted sabe que aquí es por votos nosotros vamos a hacer nuestro trabajo pero ayuden nos ayudemos ¿sí? nos ayudemos a que podamos recabar esos votos si no los recabamos pues todo puede suceder ¿no? entonces tendríamos que promover reservas para que nuestro secretario de Hacienda en el Estado entienda lo importante que es esto usted comenta aquí en su glosa casi literal dice lo siguiente ¿por qué a mi edad? no se preocupe dice la artesanía local también ha prevalecido en contra de las desventajas que ha afrontado con canales de venta menos favorables y con la intermediación abusiva por parte de terceros ¿sí? está en la página 14 en la parte superior bueno yo creo que las compañeras que están aquí saben que lo que estoy diciendo es cierto ¿sí? les abaratan su producto por no decir que se los roban nuestra misma gente nuestra misma gente chapaneca y digo por citar algo si estoy mal me corrijo usted el instituto de la casa de las artesanías a cargo de la licenciada María de Lourdes Ruiz Pastrana directora general ¿sí? toma de nuestras hermanas indígenas sus textiles ¿sí? y lo voy a decir de una manera coloquial cuando se venda ahí venís por tu paga ese es el informe que yo tengo y mi pregunta es cuando estas artesanas que han tratado tardado quizá dos meses o tres meses o 25 días en hacerse huipilo su blusa ¿qué comen en el ínter? o ¿con qué dinero van a ir a comprar más hilo para producir la siguiente pieza? esto sin tomar en cuenta que hay comunidades que están a seis horas de aquí y las tienen que recorrer para llegar aquí y que les den un incipiente recibo que ya tuve uno en mis manos que ni siquiera tiene folio para el pago esto me parece vergonzoso vergonzoso que estén pasando las mujeres del Estado estas penurias pero así es o no es así pero que no le dé pena porque no estamos peleando con nuestro señor gobernador sino con los que están abajo que están haciendo mal su trabajo ¿sí? porque usted lo dijo hace rato tenemos un gobernador que está haciendo bien hecho su trabajo pero los que están abajo al parecer que no bueno este es un caso en el aeropuerto de la Ciudad de México ¿sí? hay un local en donde se vende artesanía chapaneca que sale de aquí de este mismo instituto a precios altísimos yo ya estuve ahí nada más que no tuve a la mano un notario público como a veces lo hago para poder certificar lo que estoy diciendo el precio era altísimo luego no me quedé con la duda y también di con otra dirección que está en Polanco en Ciudad de México ¿sí? en donde también se vende la artesanía de nuestras mujeres chapanecas a precios altísimos mientras muchas de ellas se están muriendo de hambre ahora bien a lo mejor se molestan por lo que digo algunos servidores públicos pero tengo razón ¿sí? entonces en tal virtud lugares como Aldama Chenalocha El Chihuitano Cosingo Chamula Tila y bueno una serie de municipios que no los voy a mencionar ahorita pero me dirijo a ellos con respeto también están pasando miseria están pasando hambre y con un presupuesto de 22 millones de pesos le voy a ser honesta no tengo corazón ¿sí? para preguntarle ni para cuestionarle sobre su trabajo el dinero no lo es todo ¿sí? pero mata el hambre de nuestra gente y si queremos que Chiapas suba considero que esos 150 millones de pesos que se le están dando a turismo no estoy de acuerdo ¿para qué queremos que nos conozcan los estados del norte? tenemos aquí aquí entonces el año pasado le cuestioné algo que no me quedaba claro este año le digo que cuenta con mi apoyo y que le pido de la manera más respetuosa que nos juntemos con los diputados con los ausentes y con los presentes ¿sí? y veamos esto antes de que llegue el presupuesto ¿sí? y si el secretario de Hacienda no puede tomar en consideración las peticiones ¿sí? del poder legislativo entonces tendremos que actuar de distinta forma conforme a derecho con reservas y esto no creo que vaya a gustar muchísimas gracias gracias diputada tiene el uso de la palabra el secretario para el desarrollo sustentable de los pueblos indígenas algún comentario secretario amiga diputada Patricia Más pues no es necesario la felicitación ¿sabe usted por qué? pues le agradezco de corazón aquí aquí el resultado es el trabajo por eso nos pagan usted lo dijo de que independientemente de que tengamos poco o mucho recurso pero primero hay que tener voluntad tenemos que cambiar esa esa mentalidad esa ese chip primero con los servidores públicos de nada me sirve tener 300 millones de pesos en mi en mi dependencia si no voy a si no tengo esa voluntad si no tengo esa pasión ¿cuánto tendrá el congreso? empecemos con las dos diputadas que no vinieron entonces lo dijo claro fueran otra dependencia con tal de bombardear bombardear aquí estuvieran estuviera lleno de toda la comisión y yo le agradezco mucho al diputado Mario antes de que él preside él estaba preocupado hace ratito ¿será que habrá coro? imagínense estamos empezando mal estamos empezando mal si a mí me tocó con ese presupuesto entonces tengo que redoblar esfuerzo porque para eso me paga el pueblo porque gracias al pueblo tenemos algo en el estómago y también tenemos que trabajar desde el congreso yo no me voy a meter con las otras dependencias cada dependencia va a dar resultados y por eso creo que hay una comisión por cada por cada dependencia responsables ahí ahí se da la democracia para el cuestionamiento yo por eso les agradezco y también les pido el apoyo porque también es el trabajo de todos y el trabajo de ustedes con el respeto debido porque detrás de mí es la voz del pueblo es la voz desde la dependencia del poder ejecutivo no del legislativo que es donde es nosotros como donde llegamos a decir todos los trabajos de nosotros cuando ustedes también deben acompañarnos esa es la verdadera razón del servidor público si hay una es algo es algo triste de que nuestra dependencia cuente con estos recursos desde el inicio de nuestro gobernador por eso lo vuelvo a repetir como lo decía nuestro amigo diputado Juan Salvador hoy el Estado no es culpable ¿por qué quedó con este presupuesto? porque no había productividad en la dependencia se olvidaron de la dependencia tenía presupuesto manejaba mucho presupuesto entonces ¿quién falló ahí? los servidores de la dependencia en su momento y no nosotros no es el gobernador no es el de Hacienda y todo se tiene que reorganizar y ahorita estamos dando el resultado y por eso también les pido el apoyo a nombre de nuestras hermanas nuestros hermanos indígenas que hemos sido olvidados y yo también soy producto de ese de ese olvido de esa injusticia y por eso estamos aquí para trabajar para y aprendí a hablar un poquito el español aquí es bonito comentar muchas cosas pero vayamos a los hechos vayamos a la realidad yo siempre he dicho y hasta mi propia gente que no es lo mismo cargar leña en las montañas que pasar a comprar una bolsa de carbón en un mini super de aquí de la ciudad esa es la diferencia y desde aquí también en el congreso aunque sean de otros de varios colores tenemos que conjuntar esfuerzo porque le debemos a los pueblos indígenas creo que ustedes también tienen que que tener ese 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 atrevimiento de sentarse como diputados independientemente de las corrientes ideológicas independientemente que se acerca hoy el cambio de que están preocupados más por las elecciones ese es el problema que nos han usado a los pueblos no es culpa del pueblo es culpa de muchas personas que han que han que han que han pasado desde las dependencias municipales y estatales y hasta federales están más preocupados como dice nuestro el doctor Rutile Escanunca es el mejor la mejor política es trabajar yo no me a mí no me va a preocupar otras dependencias como lo están haciendo pero desde mi trinchera nosotros vamos a defender y ya ustedes también son juez también para ir checando los otros temas de otras dependencias ahí si me no me toca con todo el respeto debido si ustedes tienen si ustedes tienen esa voluntad de ayudar a nuestra dependencia pero para nosotros bienvenido sea y bienvenidos a bordo en esta lucha de día a día en esta lucha que se necesita en los pueblos indígenas por eso le vuelvo a recalcar de nada me sirve tener todos los millones de pesos como aquí en el congreso cuando no tengamos cuando no tenemos esa esa voluntad y ese objetivo de caminar lo que hay allá afuera a nosotros nos empuja eso porque por eso nuestro gobernador a quien le agradezco la oportunidad de caminar de llevar las demandas que las demandas si como una deuda histórica hoy se está escuchando poco a poco en esta cuarta transformación y le agradezco nuevamente sus palabras diputada Patricia de que de que pronto se van a reunir y ojalá nos inviten también y como el año pasado recuerdo muy bien también de los comentarios de usted de este apoyo y también de de unas asesorías jurídicas nosotros tuvimos que salir hay números que tal vez no me preguntaron cómo es que aumentó nosotros tuvimos que salir con nuestra gente porque nuestro pueblo indígena paga pasaje vive en las montañas cómo cómo hacer les llegar esta información del COVID hay mucho hubo mucha desinformación por intereses de grupos minúsculos ese es el enfrentamiento de nosotros ese es el enfrentamiento en cada pueblo indígena en cada en cada municipio donde también nos tenemos que atrever donde también y les invito a todo el congreso a que les digan a sus compañeros de que vayamos de que vayamos a caminar donde camina nuestra gente cansa de repente por eso hoy porto con orgullo este traje regional que lo identifica al municipio de Oshuco porque también soy chol pero yo soy corazón de todos los pueblos muchísimas gracias diputado este me permite diputada quiero pedirle que nos demos la anuencia salimos un tantito del protocolo como debe como está pide la palabra Juan Salvador y de ahí usted gracias adelante diputado para rectificación de hechos esperé que comentara mi compañera diputada para no interrumpir el protocolo después va la diputada de nuevo y después el presidente estamos haciendo una excepción porque no hay demasiados diputados entonces nos permite poder participar en una segunda ocasión yo sí quisiera ser muy puntual secretario cuando me refiero al estado me refiero específicamente al poder ejecutivo al poder legislativo al poder judicial y por supuesto a los tres niveles de gobierno municipal estatal y federal no se habló del gobernador en turno en ningún momento por supuesto también es responsable es el primer responsable del estado y aquí no se trata de venir a cubrir a nadie no se trata de venir a echar porras a nadie somos un poder un poder autónomo y claro somos representantes de la cuarta transformación mi compañero jonathan molina mi compañera patricia mas lazos y la cuarta transformación nos exige la autocrítica no se trata de tapar el sol con un dedo secretario la realidad es ahí en las comunidades en los pueblos es tangible para todos y la realidad es que el estado está fallando y no podemos seguir hablando del pasado secretario aquí han habido muchas comparecencias se lo quiero compartir el 90% de los secretarios que han estado en esta mesa han dicho que el problema es el pasado el pasado ya no existe secretario estamos en el año 2020 ya llevamos dos años todos y también me incluyo me incluyo en ese fallo que estoy aquí haciendo de manifiesto porque usted mismo lo está diciendo acérquense no secretario usted es el que se tiene que acercar a nosotros nosotros no tenemos por qué acercarnos a nadie porque nosotros somos legisladores y menos a los funcionarios estatales porque usted es un funcionario estatal por supuesto es un funcionario indígena que representa a los pueblos originarios pero usted no es un representante popular el representante popular aquí en este congreso o de los pueblos y de las comunidades indígenas es precisamente el diputado el diputado Mario Santis Gómez es el diputado indígena de este congreso entonces el acercamiento de usted para con el diputado Mario Santis Gómez y con esta comisión es lo que se tiene que considerar y que se entienda bien cuál es el procedimiento para que podamos ceder más recursos a su dependencia porque si me preocupa que diga que sin dinero se puede trabajar claro que no se puede estamos hablando de un pueblo marginado de un pueblo olvidado por más de 500 años que usted mismo mencionó cómo vamos a avanzar si no tenemos los recursos para precisamente tapar el hambre que bien menciona mi compañera Patricia Maslazos cómo vamos a detener el hambre no va a ser con buenas intenciones no va a ser nada más hablando desde el corazón como se menciona no se necesitan acciones concretas y se necesitan recursos secretario y tome a bien lo que se le está diciendo porque nosotros lo estamos diciendo con toda la honestidad no recibimos línea de nadie por supuesto respetamos el liderazgo de nuestro gobernador pero si no partimos de la autocrítica no vamos a lograr mejores resultados atrás quedó el pasado ahorita es cuando nosotros tenemos que dar resultados y es por ello que yo le estoy pidiendo secretario que tome a bien lo que se le está mencionando y que también entendamos que como bien dijo mi compañera Patricia Maslazos pues es grosero es diametralmente distinto el presupuesto que se le da a turismo que el que se le da a la Secretaría de Pueblos Indígenas cuando los pueblos indígenas viven en una situación de marginación y de pobreza extrema y eso habla de insensibilidad de todos nosotros porque en el presupuesto 2020 no venía un presupuesto acorde a las necesidades de los pueblos originarios entonces si no aceptamos nuestro error y no estamos dispuestos a corregirlo pues no vamos a poder avanzar en el sentido que se está planteando y nada más para concluir quiero pedirle de una manera personal que tengamos un diálogo directo como usted bien lo está planteando que sepa que conocemos tanto la diputada Patricia Maslasos como un servidor conocemos muy bien las comunidades y los pueblos originarios de los altos de Chiapas en mi caso San Cristóbal de las Casas conozco muy bien las 94 comunidades de San Cristóbal la diputada conoce muy bien los pueblos originarios de toda la región altos y no somos ajenos a las necesidades de las comunidades la palpamos la sentimos las conocemos y es muy frustrante que no haya un compromiso de todos los órdenes de gobierno para mitigar esos abandonos esas necesidades existentes en nuestras comunidades indígenas y entonces habiéndole dicho esto secretario yo solo esperaría que de aquí en adelante el diálogo sea abierto sea directo sin cortapisas y que para el próximo año 2021 en verdad y no de manera simulada tengamos un presupuesto honesto y mucho más corresponsable con los pueblos y con las comunidades indígenas de Chiapas también decirle que se me olvidaba que usted hablaba de que no había información suficiente para el manejo de la COVID en las lenguas maternas en los pueblos originarios este congreso y su servidor presentó una iniciativa precisamente para que toda la información relativa a la pandemia de COVID-19 se tradujera en todas las lenguas maternas que se hablan en el estado y eso lo debió de haber acatado la Secretaría de Salud si no lo hizo seguimos insistiendo que está fallando en ese caso la dependencia porque este congreso cumplió en aprobar una iniciativa un punto de acuerdo en el sentido de traducir en todas las lenguas maternas la información relativa a la pandemia de COVID-19 eso se lo quería comentar me imagino ya tenía la información pero no hemos visto esos trípticos y esa información en lengua materna es importante decirlo muchas gracias Secretario gracias 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 diputado tiene uso de la palabra señor Secretario para hacer algún comentario ok para por mí no hay problema en el tiempo es es de ustedes no mire amigo diputado Juan Salvador nosotros lo tomamos a bien todos los comentarios la autocrítica yo siempre digo del pasado ¿saben por qué? porque yo no yo nunca he sido servidor público le he servido a alumnos nada más pero ya desde hace dos años usted lo hizo desde hace dos años pero lo venimos arrastrando hay que asumir la responsabilidad hoy nosotros asumimos la responsabilidad lo tenemos que dar a conocer tenemos que darlo a conocer cómo viene la historia eso sí con todo respeto también se los digo es que la historia la conocemos todos la conocemos hoy en estos dos años nosotros y qué bueno que me me criticó no sé cómo se le puede decir hay palabras que yo no manejo pero llegando a asumir estos dos años hemos duplicado ese resultado si no me hubiese criticado en su momento la diputada Patricia en su momento me hubiese quedado tal vez en eso entonces algo algo estoy fallando también en esto por eso empezamos a tocar más puertas a pesar de la pandemia a pesar de la pandemia y por eso toda autocrítica es buena toda autocrítica es buena y también quiero que todos que todos seamos responsables si son dos años y aquí está el resultado y cuando gusten podemos ir a las comunidades cuando gusten y con todo respeto diputado Juan Salvador no es no es enojo no es no es esa como le dijera ni lo tome usted tan mal si vengo aquí a veces no nos hacen caso con todo respeto se lo digo llevamos historia tenemos conocimiento de de los caminares de los ayeres nos cerraban las puertas yo le yo le yo no y aparte también y aparte también como la voz del pueblo también se tienen que acercar hay una diputada que se acercó a una dependencia con miedo todavía en ese sentido todos somos servidores públicos independientemente si somos elegidos por por mayoría relativa también tenemos que llegar tenemos que cambiar ese chip pues tenemos que ir también donde donde está nuestro funcionario a preguntarle quién necesita si no llega pues como me están dando la pauta entonces aquí me van a tener aquí tal vez con el pueblo y principalmente vamos a empezar con usted diputado Juan Salvador para que nos sentemos aquí en su oficina con mis representantes a ver para analizar las necesidades que hay en las comunidades en ese sentido por eso también le vuelvo a repetir cambiemos esa mentalidad ese chip de como servidores públicos independientemente en que es en donde estamos sentados también tenemos que ir esa es la invitación también que les pido como congreso del estado porque también son la voz del pueblo son los representantes del poder legislativo que también tenemos que ir imagínense de allá de de una comunidad de Sabanilla que vengan aquí mejor hay que ir yo también y también y también ustedes tenemos que ir yo entonces yo entonces yo voy a venir si tal vez haya ciertas soy funcionario público si somos funcionarios y somos servidores por eso con todo respeto se lo digo y tampoco lo tome a mal que no nos enojemos esta es la autocrítica que y que bueno que no vinieron las dos compañeras porque le dio tiempo para llevar otra mentalidad que usted me dio por eso le agradezco también porque hoy precisamente llevo ya otro 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 trabajo muchísimas gracias diputada adelante diputada gracias presidente sí este bueno como esto es una transmisión este hago la aclaración diputada compañeros diputados y secretario salimos del protocolo como está con esa aclaración y me da gusto porque dice el secretario el tiempo es de ustedes pero también el tiempo es de él quiere decir que ambos coincidimos que el tema de los pueblos indígenas es un tema que nos concierne a todos y entonces y le demos el tiempo necesario y me parece correcto de que si esto se pueda platicar bien adelante diputada hago esta aclaración para que nos digan que no le seguimos el protocolo como debe ser este sí presidente tiene usted razón sí el día de hoy quizás sea un día histórico se rompe el protocolo pero comienza el protocolo de los pueblos originarios un diálogo como se hace por usos y costumbres escuchando ya sea servidores públicos ya sea al pueblo como decía el secretario porque para eso está el congreso además no se está rompiendo un protocolo de una manera violenta de una manera educada en donde cada uno trae adentro lo que quiere es placer y para eso está el congreso me adhiero lo que usted dijo me adhiero a lo que dice el diputado Jonathan lo que dice nuestro presidente de la comisión lo que dice el diputado Juan Salvador nada más con esta taxativa mire te lo digo con todo respeto nosotros queremos ayudar queremos apoyar y queremos trabajar pero necesitamos a un secretario seguro pero póngame atención pues o porque soy mujer ya ven las mujeres no nos quiere acercar el secretario taxativa bueno ahorita se la voy a manejar mire bueno está bien no pues yo no hablo su lengua materna vamos a quedar peor dice vamos a quedar peor dice bueno con el pero con el pero con el pero bueno mire secretario la verdad usted me cae bien no me cae bien porque a mí cuando la gente me cae bien lo digo y cuando no me cae bien pues aquí hay un montón que lo saben mire usted me cae bien nosotros necesitamos un secretario seguro contundente que venga y que diga vengo prestando a mi pueblo y nos está pasando esto y queremos esto pero en el queremos está que tienen ustedes y que tenemos otro nosotros en el congreso no manejamos millones como se dice nosotros legislamos y nosotros autorizamos un presupuesto y como lo dijo el diputado Juan Salvador como lo sabe nuestro presidente como lo sabe en ningún momento estamos en contra del gobernador porque no hemos visto acciones malas de él así que el gobernador aparte cuando yo menciono al secretario de Hacienda que tampoco lo tengo en mala estima es porque él es el que maneja el dinero entonces necesitamos ver cómo nos van a plantear su presupuesto para ver cómo lo podamos combatir en un buen plan para eso necesitamos sentarnos que usted nos explique aquí no se trata de pelearnos trata de confrontarnos si yo puse de ejemplo la secretaria de turismo es porque me parece un presupuesto vergonzoso y agresivo cuando nuestros pueblos originarios están muriendo de hambre entonces necesitamos un secretario que agarre a su gente sin violencia y que diga estas son mis necesidades justificadas entonces ya nosotros vemos a lo mejor esto está bajo vamos a ver qué podemos hacer oiga se nos está pasando pero no es tantito estamos para ayudarnos para acuerparnos y además le comento con todo respeto quizá yo no sepa todo lo que usted sabe pero he entrado he levantado heridos he levantado muertos y como mujer me ha costado muchísimo trabajo meterme y sin embargo ahí estoy porque esto no me lo pongo nomás porque me gusta porque lo siento entonces lo único que le pido con todo respeto de verdad necesitamos un secretario seguro aquí está mi postura aquí está mi comisión estos son los gastos esto es lo que me está pasando yo ya no quiero ir a acuerpar a un DIF a un secretario de economía quiero yo yo saca la cara por mi gente nos demos valor ambos era todo lo que le quería decir suerte gracias mi diputada este pues esta presidencia formulará su pregunta pero lejos de formular las preguntas mi secretario voy a quedarme en comentarios secretario fíjese que me da gusto que tengamos claro nuestro objetivo hacia donde quiere llegar la CEDESPI y evidentemente que nuestros pueblos originarios y lo digo con todo respeto estamos mal estamos en la extrema pobreza aunque esa es una realidad hace ratito usted criticaba por ejemplo y lo quiero retomar el presupuesto de la papelería del congreso y que se donara para la CEDESPI pero ya a su vez dijo que no era necesario incrementar el presupuesto porque se podía trabajar con poco presupuesto entonces ahí quiere decir que faltó exactamente una contundencia que es lo que se requiere en CEDESPI una dos tenemos que entender que el congreso del estado somos un poder autónomo no somos empleados del gobernador no somos ninguna secretaría somos el poder legislativo y no manejamos presupuesto no tenemos presupuesto y entonces este mi querido secretario yo creo que si sumamos esfuerzos todos con 22 millones de pesos para la secretaría de verdad de verdad es nada somos el 30% o el más del 30% inclusive hace poco hace 15 días subí un punto de acuerdo en donde yo pedí la inclusión a las mujeres indígenas en las dependencias gubernamentales gubernamentales tanto federal y estatal y cosas que que eso a mí me parece que también tendríamos que checar desde la secretaría ¿no? si realmente están incluidas nuestras mujeres indígenas ahí como un comentario este mi secretario y yo en ese punto de acuerdo argumenté que somos el más del 30% de la población chiapaneca somos indígenas imagínese usted cuántos somos y de 22 millones de presupuesto no pues imagínese prácticamente casi es nada mi secretario pero dentro de ello secretario yo me pongo a tus órdenes y espero que que de verdad podamos trabajar podamos coincidir y podamos hacer algo histórico para nuestros pueblos indígenas totalmente estoy de acuerdo que no debemos de haber revanchas partidistas porque no podemos hablar de partidos políticos no podemos hablar del pasado no podemos seguir diciendo es que es el aquel es que es el pasado cuando hoy es el presente y mañana es el futuro tenemos que aceptar la responsabilidad porque nadie dijo tú vas a ser mi secretario a la fuerza y porque tú me lo vas a sacar adelante el trabajo yo creo que buenamente fijó la posición el gobernador tú eres indígena vas a ser mi secretario y por lo tanto creo en tu capacidad y entonces cree en tu capacidad cree en la oportunidad cree que podemos sacar adelante a los pueblos indígenas un servidor tuyo yo siempre lo he dicho donde quiere que yo me vaya de sangre indígena de hablante tzotzil fluye en la sangre en ser indígena y yo me sumo a tu proyecto secretario aquí evidentemente Juan Salvador lo dijo me sumo a tu proyecto y nos reunamos Patricia lo dijo literal Jonathan igual de los cuatro que estamos aquí nadie ha dicho que no vamos a sumar al contrario queremos sumar para que nuestros pueblos indígenas de verdad mejore su presupuesto de verdad sin dinero no se puede hacer nada no se puede trabajar sin dinero créamelo por más que tengas las ganas el deseo el hambre de decir yo quiero atender a mis pueblos indígenas pero si no tienes el ingreso si no tienes el presupuesto si no tienes el recurso no basta con el deseo no basta con las ganas tengo ganas tengo deseo tengo presupuesto y órale a trabajar y a demostrarle entonces que si se puede atender a los pueblos indígenas eso sería mi querido secretario lejos de mi pregunta simplemente quiero sumarme a tu proyecto al proyecto que encabeza el gobernador yo siempre lo he dicho no importa el partido que pertenezcamos sino que lo importante es cómo debemos aterrizar la atención de verdad para nuestros pueblos indígenas porque yo siempre lo he dicho basta de que como pueblos indígenas nos tengan en el discurso nos tengan cada tres años nos tengan cada seis años o que por lo menos ahorita ya nos gritaron viva los indígenas pero nunca nos dijeron vivamos a dónde y entonces eso yo siempre me echo la pregunta y entonces para mí eso es muy importante de verdad con tan poco presupuesto nos dijeron viva los indígenas y viva los indígenas pero a dónde vivamos pues con 22 millones por favor no definitivamente económicamente estamos muy mal presupuestalmente estamos muy mal por eso decía hace ratito de que no y evidentemente mi secretario yo sí me sumo al trabajo contigo y tienes cuatro diputados aliados no lo duden y hay más de verdad si le platicamos si le platicamos nuestro presupuesto de nuestros pueblos indígenas no dude que de los 40 diputados se sumarían de los 40 diputados pues si ahorita no se han sumado porque a lo mejor no han escuchado cuál es el presupuesto de CEDESPI pero al escuchar el 40 este 22 millones de pesos pues totalmente yo creo que vamos a coincidir los 40 diputados ¿no? pues mi querido secretario muchísimas gracias gracias por escucharnos se instruye a la secretaría tomar nota de todo lo aquí he manifestado a fin de que las intervenciones sean incluidas en el diario de los debates de esta sexagésima séptima legislatura esta comisión de pueblos y comunidades indígenas agradece la distinguida participación del ciudadano maestro Emilio Ramón Ramírez Guzmán secretario para el desarrollo sustentable de los pueblos indígenas en los trabajos de esta soberanía popular gracias por su comparecencia secretario buenas tardes a todos gracias